A las 9 de la mañana un volcamiento se registró en el kilómetro 27 y medio de la ruta 9 Norte de una camioneta con 5 ocupantes. Según los antecedentes entregados por carabineros de la subcomisaría de Río Seco, el accidente se habría originado por la escarcha en el lugar, dejando a los 5 ocupantes con lesiones de carácter leve. El accidente de la mañana ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana. Tiene que ver mucho en las condiciones climáticas y el estado de la calzada. La humedad, la escarcha son factores preporderantes en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Esto fue lo que conllevó a que hoy día en la mañana una camioneta de color rojo se volcara en el kilómetro 27 de la ruta 9 Norte con 5 ocupantes en su interior. Hasta el lugar acudió personal del SAMU quienes atendieron a los ocupantes, siendo todos derivados al Hospital Clínico de Magallanes. Sierra precisó que las bajas temperaturas en la ruta en algunos casos podrían provocar accidentes vehiculares si no se toma en consideración ciertas normas de seguridad vial. Nosotros en el mes pasado lanzamos la campaña Invierno Segura, la que empezamos a entregar recomendaciones con respecto a las condiciones climáticas reinantes en esta zona. Las recomendaciones primordiales son verificar primeramente el estado de los neumáticos, privilegiar a aquellos que sean siliconados o con clavos, porque estos son factores preporderantes en cuanto a la adherencia de la calzada cuando existe humedad o escarcha. La principal recomendación es la velocidad. La velocidad es otro factor que tiene gran significancia en cuanto a la ocurrencia de accidentes de tránsito y el impacto con el que vaya a resultar esto también significa la velocidad con que se desplace un vehículo en el resultado que finalmente conlleva a situaciones lamentables. Según los expertos, las rutas en esta semana se presentarán con abundantes carchas, especialmente en los horarios de la mañana, por lo que se sugiere estar atento a las condiciones del terreno y a reducir la velocidad más de lo normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!